De mañana Gracias Fulvio y amables televidentes Dentro de mi tema he debido de incluir como primer tema el de la seguridad vial y un segundo tema que tiene que ver con lo municipal en razón de que el pasado viernes escucháramos declaraciones del alcalde Antonio Díaz el alcalde de San Francisco de Macorís por una opinión que diera en su espacio y aquí la escuchamos y nos sorprendió en la forma que hacía referencia sobre todo a los aspectos que tiene que ver con cómo describe el ayuntamiento en esa ponencia que hiciera en su programa pero como les digo seguridad vial es importante comprender que uno de los medios de transporte más revolucionario y de mayor uso en el mundo es el vehículo de motor porque tenemos otro tipo de transporte que aquí en República Dominicana ya hemos innovado incluso hasta teleférico tradicionalmente tradicionalmente el teleférico que es teledirigir hacia un punto más alto como el que tenemos en principio en la montaña de la Isabela en Puerto Plata el teleférico de Puerto Plata pues hoy el transporte que supera al del tren porque se hace por el aire incluyendo un trayecto de visualización hacia abajo que ya se va dando con la pintura que están poniendo los techos y publicidad oígame que interesante se está dando tenemos el tren tenemos el transporte de de mercancía tenemos el barco tenemos el avión tenemos el caballo como en principio y la carreta que ya está en desuso con honrosas excepciones en lugares muy deprimidos o en campos alejados se usa todavía la carreta y el caballo pues hoy es el vehículo de motor el que ha facilitado al hombre transportarse de un lugar a otro con cierta comodidad y que va desde el vehículo tradicional a un vehículo hoy con una tecnología de seguridad importantísima con sensores de distancia con freno ABS que te permiten frenar sin que el carro se deslice pero a todo esto para que tenga resultado positivo y disfrutar de seguridad vial se requiere que el acto de manejar o de conducir que solamente es inherente al ser humano se haga consciente de que se toma un volante desde que se toma el volante se debe estar consciente que ya usted está en riesgo o está poniendo en riesgo a los demás ¿por qué? porque los autos son inamovibles si usted lo estaciona permanece ahí el tiempo que usted lo vuelva a usar entonces todo se centra en la parte esencial y fundamental para la cual se hacen los autos es para el transporte y uso de los seres humanos y es a los seres humanos que nos corresponde entender que el tener una licencia es un privilegio que solamente solamente lo puede obtener el individuo con cierta capacidad mental y física y motora que le permita accesar a una licencia o permiso de conducir y si partimos de esa premisa y ya usted se convierte en un conductor usted tiene la responsabilidad de aplicar al pie de la letra el manual de procedimiento que se nos indica por las normas de tránsito que hoy es la 63 antes era la 241 y esas normas de tránsito dicen que el conductor se va a ceñir a las señales de tránsito de la ciudad donde vive o opera o transita y aquellas que tienen que ver con la señalización de vías de comunicación de una ciudad a otra la prudencia parte mucho de la inteligencia y de la actitud del individuo y esta combinación de reglas y de conducción por un individuo centrado y consciente de esa responsabilidad obviamente que no podemos pensar que pueda producir hechos como los que se produjeron ayer está en condiciones el ser humano el dominicano de entender esto como lo he explicado claro porque somos seres racionales que escuchamos y vemos y no necesariamente el que tiene las condiciones motoras es el único porque hay impedidos físicos que tienen la oportunidad con la avanzada tecnología de utilizar vehículos de motor adaptado a sus límites y este conductor aunque es impedido físico tiene la oportunidad de usar las vías públicas y este tendrá el carácter y la responsabilidad de conducir con prudencia jóvenes conduciendo debes tener la edad adecuada para tener una licencia de conducir y la instrucción de sus padres que le indiquen porque aquí hay muchos jovencitos manejando sin licencia entonces todo esto tiene que ver con lo que llamamos seguridad vial que precisamente mandé una foto para describir lo que es la seguridad vial en una gráfica no sé si la tendrán en el máster por lo que mi tema en inicio procura hacer entender que no basta con usted tener la condición de ser un ser humano normal o que tenga la posibilidad de conducir y tener la conciencia de maniobrar un vehículo cual sea pero que responsabilidad tiene el del conductor del vehículo sedán al de la de conducir un vehículo que transporta a más seres humanos está por encima del conductor común que simplemente usa su vehículo para hacer actividades cotidianas de trabajo o familiar porque esa es una responsabilidad mayor de llevar a esos pasajeros que no son su familia muchas veces o la mayoría de veces y que aspiran llegar a un punto de forma segura usando el transporte que usted conduce me refiero a los soferes de transporte público pero está el de mayor el de conducción de transporte de carga cuántas veces he visto estos animales ay perdón me iba a ir iba a usar una palabra peyorativa un ser humano no es pero parecen animales lo de los volteos que andan aquí haciendo trabajo no sé si de la circunvalación o de qué otro proyecto hay que ver esos individuos unos volteos iguales todos a la policía de tránsito que ponga atención en la urbano en lo urbano no se puede andar más de 20 a lo sumo 30 en vías como avenida y están usando estas vías de forma inmisericordia y sin ningún tipo de freno ustedes tienen una mayor responsabilidad porque sus vehículos no tienen el tamaño ni la destreza para frenar a tiempo y usar el vehículo con mayor velocidad cuando es de carga es una bomba de tiempo mayor autoridades municipales el transporte y la organización del tránsito y de las normativas es propia del ayuntamiento no es cierto que la 63 la ley 63 le imponga nada al ayuntamiento el ayuntamiento posee sus normas y en la 63 lo que hace es que reconoce que el ayuntamiento y su departamento de tránsito podrá o deberá aplicar las normas y reglamentos que tenga pertinencia para organizar el tránsito tanto urbano como interurbano y de transporte público en la ciudad de San Francisco de Macorís gracias Tere o de cualquier ciudad ojo con eso el ayuntamiento se vería muy bien y sé que Canela tiene mucha voluntad y conocimiento para hacer esas transformaciones y que la policía de tránsito que ahora yo no sé si el Intran o lo que como se llama la DGC lo que sea se apoye en esas normas pero que sean justas en fin a todos los actores del sistema de transporte a hacer lo propio y lo correcto a producir conducción segura y preventiva y que todos por igual pongamos nuestro granito de arena el hecho que usted sea propietario de un vehículo no le da derecho a usted a usarlo como le venga en gana no todo tiene un límite en la vida y esos límites están dados por la ley por la norma y sobre todo el derecho común lo usual el uso y la prudencia del individuo al conducir porque usted quiere también llegar a su casa seguro ¿verdad? y que otros también tengan la previsión que usted en ocasiones no ha tenido ceder el paso hacemos un tránsito más seguro ceder el paso ya estos temas tendremos que seguirlo abordando con más amplitud y condiciones para que no se nos olvide en cuanto a lo municipal perdón el viernes pasado tuvimos la oportunidad de pasar en el programa un audio en que el alcalde Antonio Díaz en su programa se quejaba y daba una respuesta a un ciudadano y decía de lo que él entiende es el ayuntamiento y lo que a mí me llamó poderosamente la atención es lo que voy a tratar es que él se despacha diciendo esa porquería en la que yo estoy tratando porque ustedes saben que yo no yo no lo busqué ni quería eso como colocándose por encima de todos los ciudadanos que le dieron la oportunidad de que de que los representara me refiero así que le dieron la oportunidad porque yo no voté por el alcalde desde el inicio comprendía que no tenía el conocimiento ni las condiciones para dirigir ni administrar una ciudad como San Francisco de Macorís después de lo que nosotros tuvimos como como gestión y llamo la atención al propio alcalde para que tenga el mayor cuidado porque es un consejo pero a la vez una solicitud de respeto a la ciudad que él hoy tiene la responsabilidad de gobernar la institución está por encima de todos los hombres y mujeres la institución está diseñada me refiero al ayuntamiento desde la época de la de la de la independencia y antes que un estado se formara había un ayuntamiento claro es decir que el origen del estado y la forma del estado mayor se toma de los ayuntamientos que se formaron como forma de gobierno de un territorio específico comprender eso le puede llevar a entender cuál es la responsabilidad que se tiene al ser alcalde de una ciudad yo lo tengo muy claro qué pena que la mayoría de las personas que tuvieron la voluntad de votar no hayan identificado a individuos que como yo conocemos de lo que estoy hablando con seguridad y con interés de resaltar entre los ciudadanos entre todos nosotros la importancia que tiene un ayuntamiento para la comunidad en la que vivimos yo reprocho que le llame porquería tratando de comportarse como superior a todo y eso es arrogancia y dentro de la política la arrogancia es nula y quizás esa aseveración del alcalde es lo que nos describe el porqué hasta la fecha dos años hemos tenido una gestión tan convulsionada y con tantos problemas creo que ahí está la respuesta para todos pero lo hago para llamar la atención al alcalde y a la ciudadanía de que pongan atención a que eso es responsabilidad del alcalde y el alcalde gústele o no como él dice que él no quería eso debió de entregarlo y no asistir o estaba o no estaba y por eso comprendo cuál es la relación que él tiene con el partido que lo postuló que bueno que se lo restriegue en la cara al PRM y a ese grupo que lo eligió para que impulsar a una persona que entiende que eso es una porquería y que él no quería eso como si él tiene la superioridad inmaculada de que es la persona que se toma para ponerse en los lugares que él quiera usted tiene que trabajar eso y evitar que el pueblo sus administrados oigan de usted palabras como esa ya entendemos por qué hoy tenemos un ayuntamiento como lo tenemos ya entendemos por qué las situaciones que se dan a diario si se tiene una concepción de que eso es una porquería de que usted no quería eso pues yo le digo el que ejerce política tiene que tener voluntad de servir y de servir apegado a la norma y a lo que aspira la sociedad que lo elige qué pena que se esté desvaneciendo que se esté desvaneciendo en sus propios en sus propias lagunas respecto al accionar político porque también habló de los políticos y recordarle que los políticos tenemos la firme convicción o debemos tener la firme convicción de servir y que la transparencia y que la voluntad y que todos esos adornos deben de estar en el individuo que decide hacer política yo pido que se explique respecto a esa opinión acerca de los políticos porque de lo contrario estaremos viendo atrasar el verdadero desarrollo que requiere la vida política nacional y local y sobre todo la administración de un ayuntamiento tan importante del país como es el de San Francisco de Macorís qué pena que no haya entendido su rol qué pena que no haya entendido el favor que le ha facilitado este pueblo está a tiempo porque yo siempre he dicho que no es como se empieza es como se termina pienso que está a tiempo porque si él fracasa si usted fracasa está mandando a fracasar la administración y por ende a la ciudad pongámonos en esto lo correcto lo correcto que ha tenido que hacer lo debido es que se ponga a la altura de un político real y que reconozca que la institución está por encima de todos nosotros y de nuestras debilidades humanas y que esa es la institución que hay que preservar y levantar porque de lo contrario no tendría razón de ser y unas elecciones que costaron tanto dinero para elegirlo a usted para que hoy usted se despache con que usted no quería eso le sugiero que si no lo quería entréguelo y de paso a los políticos que si tenemos buena voluntad deseo de trabajar y compromiso de cumplir con transparencia en lo que se nos otorgue con el favor del pueblo yo si reconozco que el pueblo es el responsable de elegirnos y de aceptarnos muchas gracias gracias Francis por tu comentario gracias